A veces tenemos experiencias en la vida que nos dan un sacudón y no sabemos hacia dónde irnos. Este video es muy importante para mí, pues tras todo lo que he pasado a lo largo de los últimos meses, donde ha sido muy difícil para mí emocionalmente, me siento bendecida de haber encontrado en una persona una guía para mi vida. Hoy les voy a presentar a Daniela Beltrán. Ella la considero como mi guía espiritual, la cual Dios puso en mi vida con una razón específica. Ayudarme a sanar y ser mejor persona. Quiero mostrárselas hoy y dedicarle un capítulo solo a ella, porque siento que su don es absolutamente espectacular. Si en algún momento ustedes desean una sanación o algo diferente en su vida, o incluso abrirse a la posibilidad de que alguien pueda tener un don absolutamente maravilloso, denle la oportunidad a Daniela. Ella es una de las personas más maravillosas y mágicas que conozco. Así que hoy vamos a hablar con mi guía espiritual. Hola, mi nombre es Daniela Beltrán. Yo soy terapeuta de ángeles, pero también soy guía espiritual. Me dedico al mundo espiritual. Este es mi camino. De esto está toda mi alma. Y a esto me dedico. Trabajo especialmente con terapias de sanación a través de los mensajes de los seres de luz. También a través de la sanación de los tiempos que cada uno vive, según lo que cada quien necesite. Hago talleres, doy conferencias y bueno, todo lo que pueda hacer para ayudar, lo hago. Y a eso me dedico. Ese es mi camino. Bueno, este capítulo, para los que no saben, tiene como algo muy especial para mí porque ya tuve cita con Dani. Y la verdad, estoy impresionada. Yo les recomiendo. Ahorita está muy ocupada, pero siento que tiene uno de los dones más increíbles que he conocido, que creo que no lo he conocido a ninguna otra persona. Entonces, por eso la traje como... Puedo sentirte, ¿sabes? Como una de mis guías espirituales también. Entonces, eso me ayuda muchísimo. ¿Cuándo empezó todo para ti? Como este don... O es desarrollado, o ya naciste con esto. Casualmente es curioso que no comenzó tanto con los seres de luz, sino que empezó con los seres oscuros. Es porque yo tuve una adolescencia. Digamos que la niñez, tengo recuerdos vagos. Ahí me pasaron algunas, sí, un par de cosas muy lindas. Por ejemplo, el ver el aura. El ver el aura era algo muy especial para mí. Y haciendo la primera comunión, yo le pregunté al cura que nos estaba ayudando que era la luz morada que él tenía alrededor de todo su cuerpo. Porque para mí era impresionante que él la tuviera, que veían otras personas otro color. Obviamente, esto fue un problema. Llamaron a mis papás. Ellos son católicos. Entonces, decían, no, ¿qué ve ella? ¿Qué es lo que está diciendo? Y ahí uno inconscientemente dice, claro, esto es malo. Y cerré el corazón un poco, entonces bloqueé. Y además, la familia de mi papá es cristiana. Entender estas cosas era como entender que era algo que no pertenecía al reino de Dios bajo ninguna circunstancia. Entonces, yo me cohibí mucho en la niñez diciendo, eso es muy malo. Pasaba el tiempo y era entonces el cohibirme a este don tan lindo, era abrirle también por mi energía, por mis dones, las puertas al mundo oscuro. Entonces, la adolescencia se basó mucho en un momento que yo lo describo muy oscuro, una noche negra donde los seres oscuros pues estaban presentándose demasiado. Tuve, bueno, historias totalmente aterradoras con mis amigas del colegio, con mis hermanas, con mi mamá, que mi mamá se especializó en trabajar para ayudarme. Ella no era experta en esto y le metió toda la ficha a estudiar todo lo que era el mundo paranormal, porque mi hermano y yo, no solo yo, teníamos como esto abierto. Entonces, en mi casa no dormíamos. Era bastante duro. Ella me fue guiando, digamos que hasta los, hasta que decidí realmente tomar un camino espiritual hacia la medicina china, fui a estudiar medicina china a Estados Unidos y ahí empezaron los ángeles fuertísimo, como que empecé a purificar mi canal hacia la luz, pero mi experiencia pues de mayor tiempo de mi vida fue con el mundo oscuro, fue muy miedoso, fue como de película con juro cuatro, o sea, era súper miedoso. Empecé a trabajar con los ángeles y todo fluyó. Era más fácil estar con ellos, los seres oscuros consumen mucho de tu energía, todavía les tengo pavor por ciertas cosas que viví que a mí me parecen aterradoras en muchos sentidos. Sigo trabajándolo y entonces ahora solo es con ángeles, como que todo el don lo intencioné hacia la luz y así comenzó. Es curioso porque parte de un momento de mi vida donde yo tengo, hago un pare, o sea, tuve un stop fuertísimo, la vida me paró. Tuve un accidente ahí a los 16, yo me encontré con Dios como en un momento muy espiritual donde Él me explicaba mi misión y mi misión no tenía nada que ver con el mundo oscuro, sino con el mundo de la luz y fue ahí que yo empecé a ser espiritual, todavía no a ver full, sino que cuando ya dije, no, la publicidad no es lo mío, yo quiero trabajar de verdad en mi don, pero indicado hacia la luz. Y ahí empezó, el de los ángeles, los seres de luz, los guías y toda esa magia que no ve, ahí volví a ver el aura. Yo nunca pude ir mucho a rumbear ni nada de eso, o sea, iba, pero era muy pesada la energía porque yo sentía todo, soy muy clara y sensible, entonces sentía la energía de las personas, sentía la energía de los lugares y vivía muy deprimida por eso, ¿sabes? Era muy duro, muy duro. Y ahora que hablas de cómo lo ves, puedes explicarle de pronto a la gente cómo tienes tú ese don, porque creo que hay varias maneras de sentir, no sé, escuchando, viendo, bueno, diferentes. ¿Cuáles son las tuyas? Hay clara y sensibilidad, que sintiendo, clara y escucha, clara y videncia y clara y conocimiento. A la hora de yo entrar en comunicación con un ser de luz, utilizo mucho la clara y escucha y el clara y conocimiento. Cuando he utilizado la clara y videncia es porque me llevan a lugares o me muestran situaciones, cerrando los ojos y puedo ver perfectamente entrada de un lugar, puedo ver la energía de la persona, te hago una lectura del aura porque veo, pero normalmente, si los mensajes llegan a través de la escucha o el clara y conocimiento. La cita, tú cerrabas los ojos y empezabas a decir nombres, esto son cosas que ya no sabía, o sea, tú no conocías nada de mí y yo quedé aterrante, entonces es como que tú escuchas nombres o cosas así, ¿cierto? Sí, yo estaba mostrando lo que tienen que mostrar, pues, no para mí. Yo siempre, como te dije al principio, no importa el mensajero, sino el mensaje, o sea, lo que me muestran a mí es de ustedes y son cosas muy de uno, muy de que marcaron la vida de uno, que son especiales y muestran momentos, al mostrarme ellos momentos, cuando uno cierra los ojos, puedo ver, por ejemplo, en qué fecha es ese momento, puedo ver también la persona que te acompaña, les pregunto que cómo se llama esa persona y te dan el nombre, cuando estaba, digamos, trabajando, viendo lugares que tenían, bueno, algo en esos lugares, cosas, pues, digamos, que son muy fuertes, lo que yo veía era otra casa, no era la casa donde estaba, sino era una casa como en el mundo paralelo oscuro, todo un poco tenebroso, pero se veía perfectamente todo, todo daban fechas de lo que había pasado en esos lugares y eso es a través de la clarividencia, pero, por ejemplo, para que entiendas, cuando estoy con los ojos abiertos, por ejemplo, supongamos que este palo santo es un ser, ya sea de luz o de oscuridad, yo te estoy viendo a ti, pero también inconsciente, o sea, tú sabes que en el lado hay un palo, ¿o no? Uno ve el palo sin verlo y te volteas y ya no hay nada, ¿me entiendes? Es como verlo de este lado sin verlo directamente con tu pupila apuntando hacia ese objeto o ser y cuando te volteas a apuntarlo con los ojos, ya no está, entonces es bastante curioso porque esa es la forma de clarividencia cuando estoy con los ojos abiertos, si no, uso la que te conté, la de cerrar los ojos, ahí puedo ver bastantes cosas, hay una ley y es darle el permiso, que ustedes le den el permiso a uno porque, digamos, me ha pasado que me ha llegado mensajes de tú estando en un supermercado y yo no conozco a la persona que le llegó el mensaje, yo no se lo puedo dar porque estoy irrumpiendo la ley del libre albedrío, entonces prefiero como dejarlo. Y después le cuento a Andrés que es mi esposo, novio, porque ya nos vamos a casar y él me ayuda como a yo sacar esos mensajes porque pues obvio no es energía mía, pero sí, me lleva mensajes todo el tiempo. ¿Cómo diferencias, digamos, una energía negativa de una positiva o ya no te contactan las negativas? Hay una cosa y es que, por ejemplo, hay ciertas entidades oscuras que ya me reconocen, yo tengo un escudo muy fuerte que para mí es Dios, Dios para mí es todo, sin Dios creo que ya no tendría motivo acá porque Dios es el que me cuida, es el que me guía, es el que me muestra todo lo que tengo que saber y me permite a través de este escudo pues ver estas entidades. Se ve totalmente una sombra normalmente, pero hay pues entidades oscuras, hay un montón de bajos astrales, están los demonios, los fantasmas, una cantidad de cosas que obviamente hay muchos que no se dejan ver porque pues ya uno está con la luz, entonces los desactivaría uno muy rápido, pero sí hay muchos seres oscuros que se dejan ver y se ven como sombras, como sombras en el aura de las personas, en los lugares, a la hora de verlos la temperatura baja un poco, a veces mucho, y al principio cuando estaba en el colegio, mis amigas que tuvieron que vivir muchísimo esto, pues tuvieron que lidiar que yo apenas veía a estos seres, me vomitaba, siempre, entonces era súper difícil como el cuerpo reacciona, ya lo sé manejar un montón, sin embargo, como existe Dios, existe el diablo y hay que saberlo y tenerlo muy claro y protegerte siempre. Ahí es que estabas hablando como de la gente que le ves también, que puede tener energías positivas, negativas, ¿siempre todos tenemos como seres a nuestro lado o a la energía o cómo es eso? Miren, esto es fantástico, a mí me encanta, el aura tiene muchos elementos, el aura es tu cuerpo energético, es tu energía, tiene un color, tiene cuatro fases y el aura tiene ciertas cosas que nos dicen mucho de la persona, por ejemplo, si yo le veo, hay personas que tienen en el aura alas, eso quiere decir que son seres acá, de la luz, acá en la tierra, ayudando y son muy elementales, o sea, son de la naturaleza, te lo he visto a amigas mías como que hacen yoga en la naturaleza, les veo las alas o a veces se ven cristales, los cristales tienen tus sombras y están en un lugar donde, digamos, si tengo un cristal acá y tengo una herida o si te sale un granito que no se va y no se va y no se va, seguro ahí hay un cristal porque los cristales son sombras que no hemos transmutado y no dejan cicatrizar y duelen, entonces uno le ayuda a quitar los cristales y otras veces se ven los seres de luz acompañándonos, seres angelicales lindos, son sombras blancas o las sombras negras y se ven eso en el aura, como si tuviera la silueta de alguien o blanco o negro. ¿Y esas siluetas negras generalmente son como brujerías o simplemente que los acompañan como vibraciones muy bajas? Muchas veces pasa algo muy común y es que, a ver, las discotecas o sitios como donde hay muchos vicios, digámoslo así por decirlo de alguna manera, de bajita energía, pues sí, como que contienen un portal energético muy bajito. Estos sitios tienen seres oscuros o espíritus que en algún punto no pudieron trascender a la luz, sin embargo, para mi opinión personal, todos vamos a la luz, pero que estaban muy adictos, entonces todavía siguen adictos y siguen atados a esa adicción con una cuerda, un hilo que los ata a la adicción y viven en esos lugares. ¿Qué pasa? Que llegan las personas a estos lugares y si tú estás comenzando una adicción, pues se te pegan estos seres para seguir en la adicción a través de ti y hay que ayudar a la gente a despegarlos. Entonces, muchas veces uno puede eliminar una adicción entendiendo que hay un ser oscuro acompañando a esa persona y alimentándose de esa adicción. Por ejemplo, con mi mamá, que mi mamá también es angióloga, pues por todo lo que vivimos, mi hermano y yo, ella se especializó y decidió trabajar en esto, vimos un caso de un policía que atendió un homicidio y el homicidio fue supremamente doloroso y el policía fue tanto el miedo, yo creo que tuvo el alma al morir, que el miedo se impregnó y lo ató a la tierra y se le pegó al policía y él sentía un frío, un frío, un frío en esta parte. Cuando lo veo en la silueta, tenía la mano del espíritu acá y no lo soltaba y era un dolor de cabeza hasta que lo dejamos soltar y bueno, se sintió bien el policía. Pero si hay muchos casos que hemos visto de estos seres que se les pegan por diferentes motivos. Sin embargo, se desactiva muy fácil. Cuando uno está con Dios, eso es muy fácil de desactivarlo, eso hay que tenerlo muy en cuenta, no hay que tener miedo. Hay unas preguntas que me hicieron también fans, ¿los familiares que fallecen suelen convertirse en seres de luz o acompañarnos? Muchos sí, he podido presenciar gracias a Dios que muchas personas que amamos con el alma se convierten en angelitos. Lo primero que presencié fue con mi abuelo, cuando él se muere empecé a sentirlo de una forma muy linda y, por ejemplo, con mi gato, mi gato en el momento que se fue, mi gato era mi guerrero espiritual, o sea, era el que siempre estaba al frente del cañón porque esta casa era de locos y se me murió y yo pensé que me iba a morir con él por lo que él vive lo mismo que yo. Y no, él me dio una paz que puede sonar extraño, pero me sentí feliz. Entonces yo digo que la gente al morir pasa un estado tan espectacular que es estar con Dios, con los seres de luz en el cielo, que no mueren, solo se transforman. Entonces sí tienden a volverse ángeles porque ya no hay dolor, no hay rincón, no hay tristeza, todo está lleno de luz y son como unos angelitos que nos acompañan. En muchas citas tienden a enviar mensajes, en otras no. O depende también de lo que esté necesitando de la persona. Muchas veces nos acompañan en los sueños que tú, ay, soñé con mi abuelita que se fue. Ellos lo hacen para apoyarte porque puede que tú estés bajito de energía o triste y saben que visitarte a través de tu cuerpo astral y tus sueños va a ser maravilloso. Entonces yo soy fiel creyente que esos seres que amamos son nuestros ángeles en el cielo. ¿Cómo ves a los seres de luz? ¿Tienen cosas diferentes? Sí. Hace muchos años, he visto distintas formas de ellos, hace muchos años junto con mi hermano. Estábamos en la casa y se nos fue la luz. Estábamos solos. Y vimos que en mi cuarto, estábamos en el cuarto de él y vimos que en mi cuarto se prendió una luz, pero pues no había luz en el edificio. Entonces pudimos a ver y había una esfera blanca en 3D, o sea, tenía una dimensión muy alto en el techo. Tratamos de tocarla, pero no la tocábamos, solo la veíamos y ahí nos dijeron que era un ángel. Esa es una forma, estas esferitas. Yo digo que los ángeles son así, como unas esferas de luz, sino que hace muchos años los pintores que veían estos seres maravillosos como ángeles, pues veían tanto el aura que la confundían con alas. Pero en sueños los he visto con alas, debe ser también el subconsciente poniéndoles alitas. He visto también ángeles cuando una vez estábamos en una prédica cristiana en la casa de mi papá. Me acuerdo perfecto que era un momento, era como una vigilia, vigilia es que toda la noche se hace oración. Y me acuerdo perfectamente ver al lado del pastor un niño, era un niño impresionante, con unos ojos que no sé qué color son. O sea, si me pones todos los colores no existe ese color. Y una sonrisa y una energía y tenía como tanta aura, tanta luz, que ese es un ángel. Muchas veces los ángeles se presentan como seres humanos en situaciones difíciles, de shock, en situaciones complicadas. Y bueno, hay muchas formas de verlo, ángeles. Los guías se ven también como esferas de luz. Hay una cosa y es que en las velitas, ustedes pueden ver si hay guías con ustedes en ese momento. Sí, ahí, mira, acá va a prenderse, me va a pesar no poder mostrarte, pero si en la mechita se pone un puntico especial que brilla más en la mecha, como una lucecita en la mecha, un punto de luz en la mecha, ese es el simbolismo de que hay guías y maestros acompañándonos. Sin embargo, como ellos se presentan, normalmente no importa quiénes sean, ellos te dicen quiénes son y no tienes que diferenciarlos de alguna forma. Pero los he visto de muchas formas, no podría decirte que existe una verdad absoluta. Yo creo como 80 veces en Los Ángeles, porque me acuerdas como una experiencia que tuve con mi hermana cuando estábamos pequeños, tuvimos un accidente de tránsito. Estuvimos como en el suelo, en shock completo, y se acercó un hombre, yo me acuerdo muy bien, era humano, pero decía que era médico y que se llamaba Mario, y que todo iba a estar bien, pero no había ninguna ambulancia, y luego vimos que se fue como cruzando la calle, pero al otro lado había un abismo, entonces como que nosotros nunca entendimos, pero desde ese entonces creo que existen Los Ángeles muy separadamente. Sí, mira, ahí me llegó un mensaje, me llegó el color, me mostraron toda tu energía amarilla, y de pronto es una señal del amarillo con tu ángel, como su energía. Pero sí, eso puede ser, ¿sabes? Como unos momentos muy de shock, te hablan y te dicen, espera, te vamos a ayudar, y como que hacen esa misión, y se van. Son ángeles que se les permite llegar al mundo terrenal para ayudar a la persona en ese momento de shock, sacarla del shock y que continúe. ¿Por qué? Porque se permitió el accidente, ellos permiten, porque ellos te cuidan, permiten el accidente, porque hace parte, pues sí, hace una parte de lo que tú tienes que aprender, de lo que tú tienes que adaptar en esta información de iluminación. ¿Qué crees que viene para la humanidad o que sientes que viene a nosotros? Tuvo un sueño que para mi familia, de verdad, ya se los he contado tantas veces, que para mí es supremamente importante. O sea, existe también no solo seres de luz y, bueno, seres maravillosos del cielo, sino he tenido un par de sueños con niños del futuro, o sea, que dicen, soy un niño del futuro y vengo a hablarte de algunas cosas, y esta vez me habló un perro, pero me decía que era un perro que estaba en el futuro. Me decía que venían tres años de prueba, el primero era el 2020, y eso se los dije yo en un live en el 2019, el 2020 era una prueba de salud, el 2021 de política y el 2022 como de transformación y económicamente encender, digámoslo así, como iluminarnos. Energéticamente creo que todo lo que está pasando es genial. Yo sé que suena duro, pero es un gran momento de transformación. Acá dijeron como, ok, no puedes seguir la humanidad como viene. Pues ya pasó todo ese pensamiento, ya pasó todo lo que eran las guerras, ya tiene que cambiar la energía porque viene una nueva era, que es la era de acuario. Entonces esta era va a implicar que cada persona haya hecho un trabajo personal, haya sanado sus linajes a la familia, haya sanado sus memorias dolorosas y bendigan su futuro. Entonces todo lo que nos está pasando es bueno, todo es maravilloso. Siento últimamente algo muy particular y es como que hay una energía un poco densa respecto a la gente. Siento que cada vez son más las personas que se drogan mucho, que tienen como muchos conflictos internos, que pelean, que salen buscando cosas afuera, al tema sexual y todo esto, siento que cada vez es más fuerte. ¿Tiene que ver con todo esto? Pues si tú estudias en una guerra y te están ganando los otros, pues vas a planear muchas estrategias para atacar más de diferentes formas en los puntos débiles. ¿Por qué? Porque eso está pasando. La luz está llegando a la vida de muchas personas. Pero la oscuridad no quiere que eso pase. La oscuridad quiere que sigas creyendo que todo lo que te pasa es porque tienes mala suerte, porque tú tienes una vida infeliz, cuando lo que te enseñan los seres de luz es un momento. Tú creas toda tu realidad, todo lo que está pasando alrededor de ti, tú lo creas. Entonces obviamente sacan una cantidad de cosas y está pasando una guerra espiritual supremamente fuerte en donde las personas están tratando de sacar como esas sombras y muchas veces no sanan, sino que siguen igual y dejan que su energía se contamine con la oscuridad. Entonces lo que hay que hacer es siempre tratar de sanar desde el principio todo lo que te ha doliado en tu vida, todo. Y cuando te sientas un poco mejor ya de intencionar tu vida hacia tus sueños. Pero sí, es una guerra espiritual que sí está habiendo, está muy reñida energéticamente. Sé que todas las personas que tienen dones y son seres de luz no han podido dormir bien. Porque mientras tú duermes, tu cuerpo astral es un cuerpo de luz. Entonces acompaña a estos seres de luz a batallar este equilibrio entre el bien y el mal, entre la sombra y la luz. Entonces vamos a ver, pero yo creo que siempre gana la luz. Siempre. Pero es eso, es como una guerra porque estamos ganando la batalla. O sea, la gente se está transformando, la gente está mejorando su pensamiento, la gente está cambiando. Y eso es muy bueno. Entonces eso asusta al de abajo. ¿Qué te da miedo justamente y qué te genera fascinación? Tuve una experiencia, bueno, no, un par, pero una en especial que para mí todavía es muy difícil. Y fue una experiencia aquí en mi casa, tres de la mañana, donde me levanté a abrir los ojos. No me pasa, pero me levanté a abrir los ojos. Tres segundos después se prendió el televisor. Pues lo apagué. Nosotros dormimos con la puerta cerrada porque tenemos perros, entonces cuando timbra alguien se enloquecen y es mejor tenerlos como aislados de la puerta mientras llega alguien a la casa por la mañana. Entonces siempre dormimos como encerrados y la puerta estaba totalmente abierta. Ahí ya sentí como que había alguien más. Yo a veces tengo, como te dije, esos espíritus, seres oscuros normales que a veces te despiertan, pero esta vez era algo que yo creo que todavía le tengo pavor. Sé que Dios está conmigo, sé que no me va a pasar nada, pero creo que es un miedo que es muy difícil y era un demonio. Y la cobija nos la jaló Andrés y a mí, a todas, claro. Yo ahí grité como una desquiciada, llamé a todo lo que me sé, no llegaba nada, no podía coger la Biblia. Yo tengo una Biblia en mi mes esta noche y no podía del miedo moverme. Y Andrés obviamente también vio todo esto y estaba peor que yo, blanco, en shock. Y estaba ahí, lo vi a los ojos y eso, lo que tú ves ahí, creo que jamás se te puede olvidar. Sé que Dios no va a dejar que nada me pase, pero algo que me aterroriza es eso. Y le tengo miedo también de pronto a el sentir que Dios me deje sola. Eso me da pavor porque sé que ese es mi seguro, ese es mi seguro. Pero digamos que después, o sea, yo sé que si está Dios, nada pasa. Pueden jalar las cobijas, pero voy a estar bien. Eso me da mucho miedo también. ¿Y cuál nunca te va a dejar? Creo que uno es el que se aleja y no él, ¿o sí? Sí, es verdad. Él siempre está, él es divino. Mi vida es con él, siempre. Hay gente que me preguntó si echándose tus adores o algo así. ¿Qué pasa después de morir? Te puedo explicar lo que yo he entendido, sin embargo, como siempre les digo, la verdad absoluta, ninguno de nosotros la tenemos. Lo que he entendido es esto, es llegan tus guías, tus seres de luz, tus ángeles, los ángelitos que ya partieron como que amaste mucho y como que te ayudan a subir. Al subir, Dios, te encuentras con Dios y siento que eso te purifica, eso te limpia de todo lo doloroso acá en la Tierra. Al limpiarte, te conviertes instantáneamente en un ser que no tiene dolor, que no tiene rabia, que no tiene resentimiento. Entonces estás en una paz que, creo yo, no se puede describir con palabras. Entonces yo digo que la muerte es una belleza, porque tenemos una cuestión de tan duro es la muerte para el ser humano que se visten de negro las personas. Cuando la muerte en realidad es volver a el lugar más feliz que vas a estar en toda tu vida, es volver a Dios. Y hay que aprender a amar a los seres que ya partieron sin verlos, o sea, ámalos, pero aprende a amarlos ahora sin verlos. Y vas a ver qué vas a sentir, lo cerquitita en tu corazón. Entonces siento que la muerte es ese volver a Dios, volver a casa. Yo digo que el día que pase eso conmigo voy a estar feliz, porque amo mucho a Dios y amo mucho al cielo. Entonces, no sé, a mí me parece algo lindo. Siento que es eso. Y creo que cuando pase con mis seres queridos más cercanos, voy a estar feliz de poder ahora sentirlos como ángeles, porque amo también a los ángeles. Entonces, yo a la muerte le he ido quitando muchísimo el miedo que nos inculcaron de chiquitos. Me he dado cuenta que es volver a Dios. Y si estás con Él, todo está bien. ¿La gente puede trabajar? ¿Esos dones que tú tienes se puede desarrollar? Pues porque hay mucha gente que seguro que quiere saber si tiene la facultad de hacerlo. Todos pueden. No existen personas mejores que otras. O sea, acá todos somos poderosos. Todos podemos tener comunicación. La cosa es que a veces las personas dicen, ay, pero es que no veo el ángel. Pero es que no se trata de verlo. De pronto tú tienes que ver cuáles son tus dones. Porque si tu don es estar con tus ángeles en las noches, en los sueños, esa es tu forma, premoniciones. O si tu don, por ejemplo, es el sentirlos, y de pronto sientes cómo llega un angelito y te abraza con sus alas y te cambia toda la energía. Ese es el tuyo, no el mío. Entonces, la gente tiene que, en realidad, reconocer quién eres tú. Tú tienes que saber quién eres tú. Y para saber quién eres tú, cómo te hablan. O sea, hay formas en que uno puede desarrollar los dones. Y todo lo que desarrolles, trátenlo. Y como te lo dije a ti, intencionarlo a la luz. La luz siempre te va a dejar trabajar tus dones de una forma muy segura, muy linda. Entonces, sí, es importante. Pero todo el mundo tiene. La cosa es que hay que trabajar como para reconocer cuáles fluyen más conmigo. ¿Tienes un caso que te haya marcado de los que llegan a ti? Sí, hubo uno muy especial, muy lindo. Bueno, oscuros tengo, mira, ahorita te cuento uno. Pero, de luz, a mí me contrataban porque ya se acabó ese retiro que fue, de hecho, de lo más lindo que he hecho en mi vida. Se llamaba Munzi. Era un retiro de mujeres. Y las anfitrionas, pues, se enamoraron de mí como yo de ellas. Y, bueno, con decirte, el día que íbamos a hacer como el listo, vamos al retiro, queremos contigo, estábamos en un restaurante cerrado y cayeron plumas. No había de dónde, no estábamos en ningún, o sea, era cerrado. Fue algo divino. Y, bueno, era un retiro de mujeres. Me tocaba ver 30 citas en tres días. Y una de esas me encantó. Bueno, no, varias, ahora que me acuerdo. Uf, hubo muchos, muchos casos que me marcaron, mucho. Y hubo uno de una mujer maravillosa que no podía tener hijos. Que cuando tuvo un bebé se murió, que el esposo la dejó y ella solo soñaba con ser mamá. Pero resulta que los ángeles en la cita le dijeron, tu hijo va a llegar en tal día. Bueno, pasaron los días en esos años y, pues, llegó el tal día. Bueno, era como la semana antes del día. Y ella dijo, Dani, pues yo no estoy embarazada, no tengo novio, no tengo esposo, no sé. Y le aceptaron la adopción esa siguiente semana. Entonces siento que el hijo ya había nacido para agosto, como le dieron los ángeles. Ya había llegado para noviembre. O sea, fue algo que para mí me pareció impactante. Porque yo dije, bueno, se equivocaron. Porque, pues, ¿cómo va a llegar un bebé? Y llegó el bebé más lindo del mundo. Igualito, en energía ella, se veía la misma aura. O sea, yo quedé sorprendida porque fue como llegó como la cigüeña de los ángeles. Me encantó ese. Y de oscuro, de oscuro, una vez en la oficina de mi hermana. Mi hermana tenía una amiga en la oficina. Que le dijo, mira, María Carolina, no dormimos. Mi mamá, mi hermano y yo estamos desesperados. En la casa hay algo horrible. No sabemos qué hacer. Entonces mi hermana, ay, por favor, Dani, ven. Ve a la casa, ve a la casa. Y yo, bueno, voy. Ahí llegué. Apenas abrí, casi que no entraba de la energía tan pesada. Y yo, bueno, déjenme, hago un recorrido con mi hermana. No con nadie porque a mí me lanzaban cosas, me salían rasguños. Un montón de cosas. Entonces yo le iba diciendo datos a mi hermana. Le decía esta fecha, este nombre, nada, nada, nada. Y empezamos a hacer oración y eran dos pisos. Y en la parte de arriba se empezaron a mover las camas. Cuando yo decía como la oración con los ángeles, con Dios, empezó a moverse todo. Pues yo me asusté. Y resulta que todo lo que se dijo era una historia aterradora que había pasado en un apartamento aquí en Bogotá. Que el dueño del apartamento, porque ellos estaban arrendando, no les quería contar. Y nadie había arrendado ese apartamento en 30 años por eso que había pasado. Entonces lo cogieron para un caso también de un programa. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero fue terrible. Y ese me dio un poco de miedo. Guau, pues yo estaría aterrada, Dios mío. ¿Qué has aprendido, Dani, en este camino? ¿Cómo es la lección más grande que te lleva de mi vida? Pues de tu propia vida. Que no estamos solos. Que siempre estamos acompañados. Todo el tiempo y a toda hora. Me di cuenta de lo más importante y es que lo mejor para mí es de verdad tener a Dios. Siempre vivo dentro de mí. Contar con Él. Él me da gusto en todo. Entonces creo que es lo mejor que he aprendido de la espiritualidad. A saber que no estoy sola. No tengo que hacer este proyecto de vida sola. Me puedo apalancarme. Y que definitivamente nací para esto. Para ayudar a las personas como más pueda. Eso es lo que siento que es lo que he aprendido de toda esta locura espiritual. Yo te lo confío. O sea, sí naciste para esto, definitivamente. Ay, gracias. Y nada, nada, como para cerrar tus redes. Y como para que la gente te contacte. Y tengan una cita con ella, en verdad. Es espectacular. Ay, me encantaría verlos a todos. Estoy haciendo todo para que pueda ayudarlos más. De hecho, me lancé a YouTube y todo. Y pongo meditaciones si las quieren hacer. Tengo también un Instagram. Trato de poner todo. Pero créanme que si uno lleva una vida espiritual, uno no puede estar todo el tiempo en redes. O sea, no es fácil porque la energía también. Tú todo el tiempo tienes que medir energía. Como la gente diabética que se mide la insulina. Bueno, a mí me toca medir energía. Entonces, si estoy mucho tiempo en TikTok. Pues entonces, eso me va a tragar cierta energía y porcentaje de energía que yo utilizo en las canalizaciones. Entonces, no estoy muy 100% en redes, pero pongo muchas cosas, digámoslo así. Que sirven, que sirven. Mi Instagram es Daniela Beltrán R. Los espero. Y bueno, los quiero a todos. Yo amo a todo el mundo. Y a ti también. Eres demasiado divina y especial con esa aura y toda esa energía. Ay, gracias. Hoy puedo agradecer profundamente a Daniela por el papel que ha jugado en mi vida a lo largo de los últimos meses. Creo que no hay nunca coincidencias y si Dios nos unió fue por una razón en específico. Ella ha sido una parte fundamental de mi proceso. Y la primera vez que la conocí, sin duda, quedé anonadada con sus capacidades. Gracias por darse el chance de conocer a una persona que se convierte en una guía para mí y que estoy segura se podría convertir en una para ustedes. Siempre traten de ser mejores y buscar herramientas o personas que los puedan ayudar con el proceso.